Los poetas Siempre pensando en la proa hundida En vez de cantarla al surgir de las olas No os fijéis solo en el agua que latiguea Ni en los cormoranes que llegan al nido estirando el cuello Como el brazo del cartero que entrega un pesado Las tormentas que azotan Sayoa La noche en vela por el viento No son nada que pueda apagarte Porque ardes dentro Tú mismo eres el brillo en los cubiertos y el puchero Luz de la ventana cada vez menos turbia Tanto pensar que la nada era nada Tanto pensar que en ella no había mundo ni residuo Ni brea, ni caballos, ni cuentas Ni teoría de las cuerdas, ni calles Y estás tú en ella, ocupándolas siempre Horizonte suyo Otro la llenará cuando vayas a por leña Los haces de tu caja El espíritu es lo sucesivo Lo que no se esfuma Aunque la proa tarde en reflotar bajo un bozal de gaviotas Y tú estés en el puerto sin saber que aguardas del mar Si corales o la fuerza de los vientos O que ponga boca arriba el cuerpo que te entrega Luda de gaviotas Luda de gaviotas Gracias Por favor Gracias.